Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque como dice el mismísimo Sainz, aún estoy lejos de ser el Carlos de McLaren. Bueno, como sabemos el corredor español Orión de Madrid todavía se ve con margen de mejora y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz Jr. solo disputó dos carreras como competidor oficial de Scuderia Ferrari. Apenas hace cinco meses se enfundó por primera vez un polo rojo, si bien el lejano anuncio de su fichaje puede llegar a dar la sensación de llevar más tiempo. Bueno, en este lapso de tiempo que el piloto español Orión de Madrid pasó dentro del equipo domicilio de Maranello, fue suficiente para encandilar a los trabajadores de la planta de producción de la marca italiana, que si bien ya intuía la forma de trabajar de Sainz, el cual había sido una de las bases a favor de su contratación, siempre que quedaba comprobarlo de primera mano. Bueno, como sabemos, sin embargo, Sainz Jr. todavía no está del todo conforme porque como la mayoría de los pilotos que aterrizaron dentro de la Fórmula 1 este año, o cambiaron de monoplaza, está sufriendo cierto diferencial de rendimiento en cuanto a su compañero, o sea, Charles Leclerc. Bueno, perdón. Bueno, esto fue lo que dijo Sainz. He pasado mucho tiempo en la fábrica y estoy trabajando muy duro con los muchachos. Todavía estoy lejos de ser el calo de McLaren y lo sé, y el equipo lo sabe, pero tengo destellos de mucha velocidad como los que vimos en la clasificación de Bahrein. Bueno, y bueno, y esto fue lo que explicó el piloto español Orión de Madrid. Bueno, lo volvimos a ver en Imola, en mojado, que volaba en algunas vueltas, luciendo incluso en condiciones mixtas. Así que hay algunos destellos muy buenos y ahora solo tenemos que seguir trabajando, dejar que las carreras pasen y toda la experiencia se unirá y me hará más fuerte. Bueno, como sabemos, el piloto español Orión de Madrid es consciente de que su rendimiento puede ir a más. De hecho, en Imola aseguraba que podría haber terminado en el podio. Y bueno, y con esto concluyó el propio Sainz Jr., satisfecho por su rendimiento hasta ahora, pero siempre con un toque de inconformismo de cara a las siguientes pruebas. Estuvimos muy cerca, debo decir que el podio estaba a dos segundos de distancia y perdí diez segundos entrando en la grava. Así que el podio no estaba muy lejos, incluso comenzando decimoprimero. Como yo comencé, el ritmo es alentador. Mis sensaciones con el coche en mojado son alentadoras e incluso en seco puedo seguir el ritmo de Charles y Lando. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Chao.